Se ve que no te trata bien A estas horas porque estás tan sola y no con él ¿Para qué sigas engañándote? Si está claro que el idiota no te sabe ni querer Por lo que me cuentas no se ha dado cuenta que te va a perder Que no te complace lo que no te hace yo lo puedo hacer Tú sufriendo teniéndome aquí Aprovecha que estoy frente a ti Si te falta alguien que juegue con tu cuerpo Esa noche si tú quieres yo me ofrezco Para eso y más Tú dímelo nomás Si te falta alguien que sirva de pretexto Para que tú ya lo dejes por completo Úsame y verás No te arrepentirás Conmigo no te va a faltar amor Y si te falta lo hacemos Si te falta alguien que juegue con tu cuerpo Esa noche si tú quieres yo me ofrezco Para eso y más Para eso y más Tú dímelo nomás Si te falta alguien que juegue con tu cuerpo Si te falta alguien que sirva de pretexto Para que tú ya lo dejes por completo Úsame y verás No te arrepentirás Conmigo no te va a faltar amor Y si te falta lo hacemos